Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Jimena, una charla muy importante se va a dar ahora aquí en el ex edificio de La Telefónica. Hola, ¿cómo estás? Gracias por tu espacio. Sí, va a iniciar una charla de lo que es el consumo responsable del alcohol. Bueno, estas charlas surgieron a partir de diferentes reuniones con el Gabinete Municipal y lo que es la Secretaría de Salud y Acción Social. La idea es trabajar la prevención y poder incluir a la comunidad en esta propuesta a partir de charlas talleres que van a estar brindados por diferentes profesionales de la salud, como psicólogos, bueno, trabajadoras sociales. También va a participar la Escuela de Enfermería y creíamos que era muy importante también incluir al equipo del envión y a todos sus participantes porque son los jóvenes los protagonistas de esta charla. Esto es fundamental, hacer una campaña de concientización en principio, ¿no? Para que cada uno de los chicos vaya tomando conciencia de lo que significa. Claro, la idea, bueno, es trabajar sobre las consecuencias del uso excesivo del alcohol, bueno, y empezar a evaluar y trabajar sobre eso para, bueno, mejorar y tener una mejor calidad de vida. ¿Es una preocupación para ustedes que vienen observando cuál es el análisis? Porque por algo sale todo. Sí, en realidad el uso excesivo del alcohol es un problema de salud pública. Creemos que el Maipú está impactando, por eso, bueno, empezamos a planificar y a trabajar sobre esta temática y, bueno, y se empieza con la prevención. Enemida, vos que andás mucho con los chicos, ¿es una realidad esto? ¿Es una preocupación? Sí, es una realidad, es una preocupación. Lo trabajamos día a día, bueno, de mi parte estoy aportando de la Iglesia Evangélica y constantemente te encontrás con chicos que, bueno, que quieren salir del tema del alcohol y no encuentran una salida. Así que estamos apoyando este proyecto y buscando entre todos una solución. Y en esto es fundamental que haya quien escuche, ¿no, Luisina? Bien, sí, una forma de intervenir. Si bien, como decía Jeremías, día a día aparece esta problemática y desde las diferentes ramas tratamos de intervenir, lo que es el encuentro grupal y de la comunidad ayuda a poder escucharnos entre todos y poder pautar diferentes estrategias en la comunidad en general. ¿Esto va a ser una charla que va a comenzar hoy, va a terminar y continúa con una campaña? ¿Ese va a hacer en los medios, en las redes? Sí, actualmente la campaña está existiendo y esta era un eslabón más de esa cadena para poder participar e integrar todas las acciones en conjunto. Y ahora se viene una época importante, ¿no? Que hay que tener en cuenta con el tema del consumo de alcohol, que es el tema del carnaval también, ¿no? Sí, la verdad que sí, viene muy bien en la época en que se da este taller. Como dijo Jimena, es un problema de la salud pública, como enfermera y como coordinadora de la carrera de enfermería, los alumnos también van a formar parte de este taller e interactuamos entre todos porque la problemática es de todos, no es individual. Cuanto más sean los que van a multiplicar, los que van a elevar su voz para que entiendan mejor, ¿cierto? Esta es la historia. Sí, así es Ezequiel. Y bueno, hoy comienza este taller, una charla al taller, y bueno, y después a medida que vamos, este encuentro, se convoque gente, más gente, bueno, la idea es tocar distintas problemáticas, no solamente el uso excesivo del alcohol, sino, bueno, otras problemáticas que afectan a la comunidad y, bueno, que todos nos tenemos que comprometer para cambiar también. Jimena, en principio, disculpá, en principio se viene observando que son varios los chicos que están llegando. Sí, sí, hemos convocado a diferentes instituciones, a las diferentes iglesias, bueno, también al equipo en Bion, estudiantes de enfermería, bueno, y a la comunidad en general. ¿Quién va a ser el que va a disertar? ¿Quién va a hablar? ¿O son varios los exponentes? Bueno, se empieza con una introducción, luego se va a trabajar, en realidad son talleres de participación social, la idea es que todos participen, va a haber un video disparador y luego va a haber una parte teórica, más o menos va a durar una hora y media, y bueno, y todos van a participar de alguna forma. ¿No es la simple charla de venir a escuchar que te taladren la oreja y no escuchás nada y no te llevas nada? No, la idea es que la gente participe, que ellos sean los agentes multiplicadores, que se puedan llevar algo a la casa y puedan, bueno, contar todo lo que pasó en este taller. Bueno, y también hay otra persona más, como el caso de Seba. Seba, el aporte de ustedes también del CPA, ¿no? Bueno, buenas tardes, y ya tuvimos varias reuniones con lo que es el equipo de la municipalidad y trabajando en conjunto, y el CPA se hace presente en esto que vamos a tratar de hacer algo bastante dinámico, donde se van a tocar varias problemáticas, la problemática principal va a ser el alcohol, si el consumo, el uso excesivo o el consumo problemático de esta sustancia. Y también, obviamente, todos estos temas abarcan para dar otros temas, para dar tabaco. Va mucho de la mano, ¿no? Va mucho de la mano, todo lo que sea consumo problemático va mucho de la mano. Y trajimos un par de juegos, ¿sí? Juegos cooperativos para trabajar para todas las edades, y también, como decía Jimena, el tema de videos disparadores para trabajar en grupos. ¿Y a los chicos hay que hablarles en el mismo idioma de ellos? ¿Hay que ponerse a esa altura? Sí y no. O sea, no hay que pensar que son tontos los chicos. O sea, hablando, el tema es la prevención, informar. Obviamente, sí, escucharlos, que es lo importante, dialogar. Tratar de que se puedan ser escuchados, que puedan ser sentidos, que tengan una participación activa, ¿sí? Es lo más importante. Pero el tema es, sí, podemos bajar información, podemos, pero el tema de entender lo que lo pueden entender y poder hablar con propiedad es importante. Y todo lo que te mueva de un cambio, o sea, de un momento, y te llegue algo que te llegue, es valiosísimo. O sea, que te puedas mover del lugar donde están, de poder conocer un poco más lo que es riesgoso, lo que es dañino, y lo que es bueno para la salud, es importante para cualquiera. ¿En qué grado afecta el tema del alcohol? ¿Es superior al tema de la droga? ¿Es inferior al tabaquismo? ¿Cómo lo armás? El tema de la prevención se hace en todo. Obviamente podemos hacer una gran clasificación de lo que son las drogas. Drogas legales, ilegales, podemos hablar de drogas pesadas y menos pesadas. El consumo de alcohol, en exceso, no es menos dañino que el consumo de otra sustancia. Es una droga, es legal, pero también produce una adicción como cualquier otra droga. O sea, socialmente puede estar más aceptado el tabaquismo. Acarrea otros problemas el tema del consumo de alcohol. Pero es importante también la prevención desde los más chicos, sino más grandes, y también las personas adultas, para que sean también generadores y portadores de voz para las generaciones que vienen. Estamos cerca también de una fiesta, y también es importante el trabajo de prevención. O sea, la prevención es tratar de prevenir, tratar de hacer acciones antes de que venga el problema. Obviamente no somos ajenos, tampoco vamos a decir no se consume, pero sí el consumo moderado. El uso problemático de la sustancia se puede evitar. However, tampoco vamos a decir, no se consume, sino también si consume, aunque noches, supportale la sustancia se puede evitar. Esta es la una mejor…. Es luna de Neuvamezs. El Carnaval de la Amistad Bueno, la idea es invitar a todos los maipuenses, a todos los amigos que quieran venir a disfrutar de estos días de carnaval, estos días de fiesta, de mucha música, artistas y el colorido que brindan nuestras comparsas locales, al Espamá, al Giberá o Londrinas, que realmente se vienen preparando de la mejor manera, cada uno con su temática, con su impronta y, bueno, poniendo lo mejor de sí para que disfrutemos y tengamos la fiesta y los carnavales que nos merecemos. Tendremos el lanzamiento oficial el día miércoles 7, a partir de las 22 horas, bueno, seguramente con las palabras de las autoridades, tendremos la presentación y conoceremos a aquellas aspirantes que están, en cierta forma, ahí jugándose por el trono de nuestro carnaval, por el reinado de nuestra fiesta, que nos van a representar durante todo el año en distintas fiestas y en distintos lugares vendiendo nuestro carnaval, ¿no? Bueno, disfrutaremos de la actuación del dúo Memorandum, que es un grupo, un dúo humorístico de la ciudad de Tandil, conocidos, conocidos por haber ganado algún que otro concurso en Showmatch y en algún otro programa de televisión y, bueno, lo tendremos aquí en Maipú también. Y, bueno, como novedad o como agregándole a la programación, tendremos la posibilidad de disfrutar de un artista maipuense, como es Simón Fay, que va a estar visitándonos también aquí en Maipú en la noche del miércoles 7. Bueno, después, como es común y ya es normal en todas las noches de la fiesta, terminaremos cerrando con lo que es la bailanta, ya para ir cerrando la noche y, bueno, esperar el día jueves, donde tendremos a partir de las 17 horas lo que es el curso infantil, donde ya hay muchos niños anotados, la familia que se acercan a anotarse para que los niños puedan concursar. Esto se va a realizar también en el Paseo Francisco Madero y, bueno, ya para prepararnos para la noche, porque a las 22 horas arrancamos con la noche de Peñas y Cantores, la noche de Hugo Rodríguez, donde tendremos la actuación del taller municipal de danzas de aquí de Maipú, que está coordinado desde la Secretaría de Cultura. Tendremos la actuación de Andrés Ferreira, la actuación de Daniel Peliza y, bueno, la actuación especial del chacarero cantor, de Carlos Ramón Fernández, que estará llegando después de un tiempo nuevamente a Maipú, ¿no? Después de algunos años que ha actuado en el carnaval, vuelve a cantarle a la gente de Maipú. Y estaremos cerrando con bailanta, con la gente de la corte y la ciudad de Dolores. Entonces, cabe destacar, y bueno, por ahí la gente de Maipú ya lo sabe, pero las noches de miércoles como jueves son con entrada libre y gratuita. Ya el día viernes, con una entrada de un valor de 150 pesos, tendremos los cursos populares, los carnavales, donde, bueno, ya el día viernes estará la comparsa de Golondrinas, la comparsa de Lespamá, tendremos la actuación de, bueno, las carrozas, las máscaras individuales, tendremos la actuación de Grupo Play y, bueno, también la bailanta con los chicos del adelanto de la ciudad de Mar del Plata. La noche del sábado, una de las noches más importantes de nuestro carnaval, importante porque tenemos la actuación de las tres comparsas, tendremos la actuación de Golondrinas, de Aljiberá, de Lespamá, y, bueno, tendremos también lo que es la actuación estelar de los nocheros, estos artistas que llegan por primera vez a Maipú y, bueno, se ha creado mucha expectativa con eso, así que esperemos que sea del agrado de toda la gente. Y, bueno, también se estará sorteando lo que es la rifa del carnaval, esta rifa que se largó allá por el mes de agosto y, bueno, todavía quedan muchos premios para sortear y, bueno, ese día vamos a ver quiénes son los beneficiarios del Cero Kilómetro, de las tres motos que nos quedan todavía y de los cuatro televisores. Así que hay grandes premios y, bueno, invitamos también a los vecinos a comprar la rifa, aquellos que quieran colaborar con el carnaval. Y estaremos cerrando también con un ratito de baile lo que nos quede con los chicos del adelanto. Ya el domingo tendremos que dormir poquito porque el domingo a las 10 de la mañana ya nos estamos preparando para el desfile tradicionalista, donde, bueno, tendremos también el desfile de las reinas invitadas que llegan de distintas fiestas de la zona. Y, bueno, el desfile tradicionalista también sobre las calles del Paseo Madero, sobre la calle Mitre, lo que es la parte del corsódromo. Tenemos muchas instituciones invitadas, instituciones tradicionalistas, agrupaciones, tropillas entabladas. Así que creemos que va a ser un muy, pero muy lindo desfile para disfrutar en familia. Y, bueno, para ya irnos al almuerzo oficial, donde vamos a estar compartiendo con la gente que nos venga a visitar, con autoridades y todo eso. Y, bueno, ya preparándonos para la noche, porque, bueno, tenemos una noche linda, la noche del domingo, noche que tendremos también la actuación de las comparsas. Tendremos la comparsa Giberá, estará Golondrinas, tendremos la actuación del Grupo Ráfaga. Y, bueno, algo importante también que es la coronación de las reinas, de la nueva corte, donde, bueno, esa noche seguramente se llenará de nostalgia para aquellas que se tienen que despedir y, bueno, de alegría para las que reciben los atributos y las que nos van a representar durante todo el año. También estaremos cerrando con Bailanta, con el grupo La Nueva Ilusión, de aquí de Maipú. Y, bueno, ya el día lunes también tendremos comparsa, estará al Espamá, estará Golondrina, la actuación especial de Los Tulipanes. Y cerrando con la Bailanta también con los chicos del Misterio Cumbia de General Madariaga. Tenemos una programación amplia, unos cuantos días para disfrutar de todo un poco, de música variada y, bueno, invitar a todos a disfrutar de este colorido, de la magia que tienen los carnavales, de la fiesta nacional del Carnaval de la Amistad. Y, bueno, por ahí, en este año con novedades, como es la parte del corsódromo, donde se ha, en cierta forma, readecuado todo para el desarrollo de la fiesta. Así que, bueno, esperemos que salga lindo, que sea del agrado de la gente, porque, bueno, va a haber muchos cambios, muchas novedades. Y, bueno, necesitamos que la gente de Maipú nos acompañe y nos ayude a cuidar lo que con tanto trabajo nos ha costado lograr y preparar para esta edición. Así que, bueno, del 7 al 12 de febrero, invitarlos a vivir nuestros carnavales. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.